Y de paso a norte, aire me encanta Venga de paño, cansamos, guay, avientre alojado Y un barco va atravesando, pesando su marido Que es La Habana, que es La Habana Oye mi amana, te digo, voy pa' La Habana y verá Que es La Habana, que es La Habana Que mi buena, así se goza, así se baila, de verdad Que es La Habana, que es La Habana Que es La Habana, que es La Habana